Con gritos de libertad, viva Venezuela libre o abajo el dictador Maduro, cerca de dos centenares de personas se manifestaron en Miami para producir el cambio y rescatar la libertad de las manos del dictador Nicolás Maduro con la ayuda del ejército. Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos de Juan Guaidó, jefe del Parlamento de Venezuela, lideró la protesta al tiempo que pidió a las Fuerzas Armadas de su país que tomen ejemplo de Bolivia, donde Evo Morales tuvo que renunciar al poder. Así como hicieron en Bolivia, nosotros le estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas también que actúen como actuaron en Bolivia, porque lo que nosotros estamos buscando es el respeto a la Constitución y la Fuerza Armada solo puede respetar la Constitución y eso es lo que ha dicho toda la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos. Esta ha sido una de las más de 100 manifestaciones realizadas este sábado en ciudades de todo el mundo con la que los venezolanos buscan aumentar la presión tanto interna como externa contra el régimen de Nicolás Maduro. La concentración realizada frente al edificio donde hasta enero de este año funcionaba el consulado venezolano contó con el apoyo de otros colectivos latinoamericanos como cubanos, nicaragüenses o peruanos.